Hola a todos, me llamo Marta Suárez y desde el canal del Cray Antonio Joao os traemos hoy un tutorial sobre Jove Quiz. Jove Quiz es una herramienta online para poder diseñar pruebas de evaluación tipo test en relación o sobre el contenido específico de un vídeo de la plataforma Jove. Está concedido para ser utilizado con la serie, la colección Science Education. Para poder utilizar esta herramienta el profesor debe crear una cuenta personal en la plataforma de Jove. Empezamos. Para empezar a utilizar Jove Quiz debemos de autentificarnos en nuestra cuenta de Jove. Hacemos clic en nuestro nombre. Accedemos primero a los datos de la cuenta y para poder trabajar con los test hacemos clic en My Quizzes. Lo primero que vemos son test que ya yo he creado con anterioridad y en la segunda opción podemos crear una prueba nueva. Vamos a seleccionar una colección y una vez que seleccionamos la colección nos aparecen en este segundo desplegable todos los test que hay disponibles. Vamos a seleccionar este por ejemplo y ahora lo que podemos hacer es editar los campos para crear nuestro propio test y adaptarlo. En esta cajetilla de aquí podemos escribir los emails de los alumnos a los que vamos a enviar nuestro test. Todas las preguntas pueden editarse. En este caso además como están en inglés podríamos traducirlas al español. Igualmente las respuestas también pueden editarse. Podemos además añadir una imagen que ilustre la pregunta que estamos realizando. Debajo de cada pregunta tenemos una cruz que nos permite eliminar una pregunta concreta. Por ejemplo vamos a eliminar esta. Una vez que hemos revisado todo el test y está correcto, le podemos añadir alguna pregunta nueva o bien podemos revisarla. Vamos a darle a la revisión y en caso de que hubiera algún error en esta pantalla nos aparecería. Una vez que tenemos el test revisado nos vamos al final y le damos a la opción crear quiz. En este momento nos genera un mensaje que nos dice que el test se ha creado de forma correcta y que se les ha enviado a los estudiantes las invitaciones para hacer el test. Vamos a ver ahora esto cómo lo recibiría un alumno. Estamos aquí en el correo. Nos llega el mensaje de Jove donde nos dice que tenemos un test para completar y que demos clic en este enlace para verlo. Una vez que tenemos este vídeo, pues aquí nos aparece el test. Y podríamos ahora responderlo. Vamos a responder a las preguntas. Vamos a responderlas a todos porque si no nos va a decir que no las hemos enviado todas. Ya en teoría hemos enviado el test. Y ahora vamos a ver cómo se vería en nuestra pantalla de Jove. Este sería el último test que hemos enviado. Desde aquí podemos ver los resultados, en este caso, del alumno que con este correo electrónico ha respondido al test con una puntuación de solamente dos respuestas correctas. Y esto sería cuando lo ha realizado. Desde esta opción podríamos exportar los resultados a un fichero de Excel. Claro, que esto es interesante cuando enviamos el test a muchos alumnos. Si nos vamos otra vez hacia atrás, hacia el acceso a los test, podemos no solamente ver los resultados que es lo que acabamos de hacer, sino que podemos otra vez revisarlo o podemos volverlo a enviar a otros alumnos. Nos aparecen primero los alumnos a los que ya le hemos enviado el test y ahora podríamos incluir aquí nuevos e-mails, separados por coma, para invitar a los alumnos y enviarlos desde aquí. Bueno, esto es todo. Espero que encontréis interesante este test. Y un saludo. Gracias. 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 Gracias.